Música Continuamos con su espacio Todo Deportes RD A través de esta Aperísima.com La emisora de la juventud La emisora de la salsa romántica Continúa Luis Manuel Ferreira Con todos ustedes Decirle que pueden hacer contacto www.aperísima.com Nuestra página oficial www.aperísima.com Ahí pueden entrar, ver informaciones Ver videos de este programa Y de otros programas También de la parrilla De esta aperísima.com Ahí pueden entrar en contacto Y también cabina y whatsapp Al 809-699-9823 809-699-9823 Y desde los Estados Unidos Completamente gratis Nuestra línea internacional 347-430-5650 347-430-5650 También de las redes sociales Aperísima Radio 1 Twitter Aperísima Radio 1 Y en Facebook Aperísima Ahí pueden también estar en contacto Con todos nosotros Y esta transmisión A través de mi cuenta personal Luis Manuel Ferreira Ahí tenemos también Todo lo que acontece En esta edición sabatina De Todo Deportes RD También algunos extractos De los programas Que tenemos De lo que hacemos aquí Con todos ustedes Los mejores segmentos También son compartidos A través de nuestro canal De YouTube Todo Deportes RD Así que pueden ayudarnos También a crecer Ya vamos Un buen aumento De seguidores Semanas a semana Se incrementa Y puedan seguir También ustedes Que no han hecho No nos han ayudado No han entrado Todavía a nuestro canal Que puedan entrar Compartir Ver Disfrutar De lo que preparamos Cada vez Para todos ustedes Y también ayudarnos A través de suscribirse A nuestro canal Para poder seguir Teniendo ese motivo Para también Compartir semana Tras semana Con todos ustedes Grandes informaciones Como la que preparamos Para toda la semana Para todos ustedes Entonces decirles Continuar ya Con lo que es El béisbol De las grandes ligas Básicamente Vamos a hablar Acaba de dar Un cuadrangular Ahora mismo Gary Sánchez Me apuntan por aquí Gary Sánchez Receptor de los Yankees De Nueva York Estaba muchas veces Cuestionado Sobre lo que era Su defensa Su permanencia Dentro del equipo De los Yankees Pero se ha ido Ganando poco a poco Un lugar La baja en la ofensiva Es quizás Lo que hace Lo que determina Que un jugador Pueda mantenerse O quedarse O salir De las grandes ligas Y realmente En un momento Llegó que Gary Ni estaba Rindiendo con el bate Y mucho menos Con el guante Con la defensa Pero hemos visto Como por lo menos En el lado De la ofensiva Se ha ido recuperando Vemos también Con mucha Un poquito de tristeza Nosotros como fanáticos De Jermín Mercedes La gran baja De Jermín Mercedes Jermín se encuentra Bateando 146 En estos momentos Luego que irrumpió En el primer mes De las grandes ligas Con 400 De promedio Por encima De 400 Vemos visto Como ha ido Bajando esos números Ya se encuentra Por los 280 De promedio general Y específicamente En este mes De junio Está bateando Para 146 Sigue los aprestos Para el juego De las estrellas Sería el día 13 de julio Se dio ya El primer Conteo De los votos El dominicano Vladimir Guerrero Union Se encuentra Encabezando Lo que son Las votaciones Para la primera base Y también A nivel general Encabezando Lo que son La cantidad De votos Recibidos Para cualquier jugador Ha recibido 857.956 Votos Casi En las elecciones Generales De la república Dominicana Casi un millón De votos Vladimir Guerrero En este momento Ustedes pueden votar Pueden votar Cinco veces Durante un día Pueden entrar A la página MLB.com Ahí encuentran La boleta Pueden seleccionar Sus jugadores Y como dije Pueden votar Todos los días Un máximo De cinco veces Por día Hasta que llegue El cierre De las votaciones Ya para el juego Que será En Colorado El día Trece de julio 857.956 Votos Para Vladimir Guerrero Junior Encabezando Lo que es Los primeros bases De la liga Americana Seguido por El cubano José Abreu O los cubanos José Abreu Y Yuli Gurriel Están detrás De Vladimir Guerrero En lo que es Esta parte Para ser Primera base Estrella De la liga Americana En este juego De las estrellas Dos mil trece También aquí Motiva Lo que es La votación Por Fernando Tatis Jr. Que ha recibido Hasta el momento 701 mil 251 votos Para ser el torpedero De la liga Nacional Y Rona La cuña 834 mil 287 votos En la liga Nacional Rona La cuña Está encabezando La votación En la liga Nacional 834 mil 287 votos Hasta el momento Van así Las posiciones En la liga Americana Vladimir Guerrero Un 51% José Abreu Un 9% Seguido por Yuli Gurriel Con un 8% Yuli Gurriel Del equipo De Houston Y de los Chicago White Sox José Abreu Son los que Están encabezando Las votaciones Abismalmente Superados Por Vladimir Guerrero Jr. En la liga Nacional Mark Muncy Jugador estelar De la primera Base Aunque no lo crean Jugador estelar De la primera Base Del equipo Que juega Albert Pujol Mark Muncy Un 23% Por encima Freddy Freeman De los Bravos De Atlanta Un 16% Y de los Cachorros de Chicago Anthony Rizzo Un 12% De posibilidades Para quedarse Con la Primera base De la liga Nacional La segunda Base De la liga Americana Marcus Semien Del equipo De Toronto Un 34% José Artube De Houston Un 20% Y DJ LeMaggio De los Yankees De Nueva York Un 9% Estos son los mejores Segunda bases En las votaciones De la liga Americana Y la liga Nacional O.C. Alvis Del equipo De Atlanta Un 17% Adam Freitas De los Piratas Un 12% Y Gavin Lutz Del equipo De los Doyers De Los Ángeles Un 10% En tanto Que la tercera base El dominicano Carita Rafael Devens Un 28% Seguido por Joan Moncada Del equipo De Los Chicago White Zone Un 13% Y Ale Bregman De Houston Un 12% Estos son los mejores Tercera base De la liga Americana Y la liga Nacional Chris Bryant De Los Cachorros De Chicago Un 29% Nolan Arenado Y Justin Turner Del equipo De Los Doyers Son los principales Para quedarse En esta posición También está por ahí En la liga Americana José Ramírez Un 9% Y Anthony Rendon Con un 7% En la liga Nacional Manny Machado Un 11% Y Austin Riley Un 11% También Para Campocord De la posición Número 6 Es una persona Más importante Del juego Sander Bogal Del equipo De Los Medias Rojas De Boston Un 31% Bob Bichette Un 15% En tanto que Tim Anderson Del equipo De Los Medias Blancas Muchos jugadores De Los Medias Blancas Con muy buenas votaciones Están con un 11% Seguido por Carlos Correa De Houston Con un 10% Y el dominicano Adalberto Mondesi De Los Kansas City Royal Un 8% En la liga Nacional Fernando Datis Jr Le dijimos ahorita Hace más de 700 mil votos Un 40% De Los Padres De San Diego Para hacer El señor Estor regular De este partido De las Estrellas Seguido por Javier Váez De Los Cachorros De Chicago El Mago Como le dicen Javier Váez Y Corey Siegel De Los Doyers De Los Ángeles Creo que Corey Siegel Está lesionado Pero aún así Lo que ha hecho En la liga nacional Desde el año pasado Y los años anteriores Hace que Esa popularidad De los fanáticos Esa privilegiación Que los fanáticos Sigan votando Por Corey Siegel Le siguen Brandon Crawford De Los Gigantes San Francisco De Macorís Un 7% Y Trip Turner Un gran Sobre todo El equipo De Los Washington Un 6% Esos son los que le siguen A Fernando Tatis Jr A Javier Váez Y a Corey Siegel Los jardineros En la liga americana Mike Trout Aaron Josh Brandon Book Brian Bookton Adoles García De Oscar Hernández El dominicano De Oscar Hernández Del equipo De Los Azulejos De Toronto Randall Grichut Y Alex Verdugo Son los favoritos También a Randy Arrozarena Un 4% Y Michael Brandt Del equipo De Los Astros De Houston Seguido por Sevin Mullen De Baltimore Y Andrew Benitendi Del equipo De Kansas City Un 3% La liga nacional Ronald Acuña Jr Nick Castellano Jesse Winker Mookie Bet Juan Soto Chris Taylor Brian Harper Trent Grishan Y Keitel Martel Keitel Martel Está involucrado En muchos rumores De cambio Para ya lo que es La fecha límite De cambio Que es el 31 de julio Se menciona Que los Yankees De Nueva York Estarían detrás De este jugador Dominicano Ha puesto Muy buenos números Quizás por jugar En un equipo Como el equipo De Arizona Que no está En los primeros lugares Quizás por eso No se nota Bastante Lo bueno O sea Que los buenos números Que ha puesto Keitel Martel En las grandes ligas Pero se nota Ya que el interés De los equipos Que puedan En un momento Reforzarse Ya con miras Al cierre De la temporada Y los Yankees Se dice Que estarían preparando Una oferta Muy jugosa Para hacerse Con los servicios Del dominicano Keitel Martel Que bastante falta Le hace A este equipo De los Yankees Un jugador Del calibre De Keitel Martel Le sigue en esta lista Josh Pedersen De los También sigue Christian Gelli Y Tyler O'Neal Son los jugadores Que siguen En esta lista De la liga nacional De los jardineros De la liga nacional Josh Pedersen Está con los cachorros De Chicago En la receptoría La liga nacional La liga americana Salvador Pérez Yasmany Grandal Y Martín Maldonado Seguido por Christian Báez Y Kel Suzuki Esos son los que le siguen Los mejores receptores Para hacerse Con la posición En estos juegos En este juego De estrella Próximamente El día 13 de julio A ser celebrado En la ciudad De Colorado La liga nacional Buster Posey De San Francisco Un 30% Yadiel Molina De los carnes De San Luis Y Wilson Contreras Son los que están Encabezando 1, 2 y 3 Esta posición De la receptoría Seguido por Will Smith De los Dodgers De Los Ángeles Y William Contreras Bateador designado En la liga nacional No hay bateador designado Recuerden Pero la liga americana Está en la votación En la vuelta de sale El bateador designado Para la liga americana Chojeo Tani Fíjense Un lanzador Esa es la condición Yo digo que los cuadrangulares De Otani Me parece que ya lleva 22 Me parece que conectó 2 ayer Chojeo Tani Yo digo que cada vez que conecta Un cuadrangular Vale por 2 Porque realmente Un jugador Que tiene que cambiar La mecánica Cada 5 días De salirse A lanzar 6, 7, 8 innings De manera sólida Y al día siguiente Entonces tener que venir A adaptarse A ser bateador designado O en algunos casos Tanto tomar Algunos innings de defensa En el right fielder Hay que tener Hay que estar bastante enfocado Un jugador que debe estar Bastante enfocado Para poder hacer eso Único En muchos años Que pueda hacer esto A nivel ya regular En las grandes ligas Pues sabemos que en otras ligas Eso es algo normal Pero ya con la exigencia Del béisbol De las grandes ligas Todo lo que conlleva Pararse a lanzar En las grandes ligas Y al día siguiente Se venir como bateador Yo creo que los números Valen por 2 Todo lo que haga Ofensivamente Chojeo Tani Para mí vale por 2 O sea que si tiene 22 cuadrangulares Son 44 Para mí Así yo lo cuento Por lo difícil que es Hacer la conversión Y él lo hace Como si nada Realmente llega Te tiene que lanzar hoy Te lanza efectivamente Al día siguiente llega Y es uno de los mejores Bateadores Realmente es algo Encomiable La actuación De Chojeo Tani Creo que se merece Cualquier premio Que pueda haber En las grandes ligas Que se vayan a dar Con los números Decentes Que pueda poner Quizás para muchos No, esos son números Para ganar Yo creo que a él sí A él debe encontrarse Por 2 Cada cosa que haga Entonces tienen Un 33% de posibilidades De convertirse En el bateador designado Para este juego De las estrellas J.D. Martínez También con el equipo De Boston Un 18% Y el cubano Jordan Alvarez Del equipo De los Astros De Houston Un 9% Seguido por Yermín Mercedes Yo he votado Como 15 veces Por Yermín Mercedes Esperemos que Pueda tener Un cupo ahí Y también le digo A ustedes Si pueden votar Incluyan a Yermín Aunque ha tenido Una caída estrepitosa Pero esperemos Que el muchacho Que el muchacho Pueda recuperarse Vivió un inicio De carrera En la Grandes Ligas Un inicio de temporada También Podríamos decirlo De ensueños De ensueños Que realmente Se lo merece Yermín Si entran a votar Si entran a votar Incluyan a Yermín Mercedes En su boleta Donde grovean Si incluso No quieren votarlo Como batallero Designado Que lo inscriban En cualquier cosa Como receptor Hay una opción Que pueden poner Su nombre Si no aparece En la lista Puede poner su nombre Háganlo Realmente Desde aquí Le hacemos Exhortación Porque se merece El muchacho Se puede enfocar En lo que está haciendo La Grandes Ligas Esta semana Deyer un gol Vamos a decir A los lanzadores Se habló De que hay una Que los jugadores Los lanzadores principales De las Grandes Ligas Utilizan Algunos Adivamentos Para agarrar la bola Algo que ya Está prohibido Algo que era Un secreto a voces Jerry Cole Me parece Le hicieron una entrevista Preguntándole Si él En algún momento Ha utilizado Alguna sustancia Para el agarre De la bola Él no supo Responder Se extrañó Lo que dijo Fue que eso Se usa desde siempre Pero la pregunta Directa había sido Si él Como lanzador Lo hubiera utilizado Alguna vez La había utilizado Alguna vez Y él no supo Responder Pero ya se ha dicho Que por lo menos Tendrán La primera vez Que se han encontrado Utilizando una sustancia Para el agarre Tendrán 10 partidos De suspensión La misma Irá incrementándose Con el paso De los días O sea De las veces Que se han Atrapado Vamos a decir De esta manera A un lanzador Muchos se han quejado Dicen que esto Es injusto Que debió Comodárselo un tiempo Porque realmente Muchos de ellos Lo hacen Según dicen ellos Es para poder No tener más control De la bola Y que no se le pueda Zafar Y darle un Dexbol A un bateador Quizás muchas veces Las manos Sudan Esto hace que tú No tengas el agarre Específico Para tener un buen lanzamiento En la zona Que quizás tú quieras Llevarla O más o menos Cercana A donde tú quieras Llevarla Y es por eso Ellos usan Algunas sustancias Que siempre han estado Prohibidas Pero que se entiende Que en el béisbol Es limpio Uno siempre tiene Esa idea De que no va a hacer Ningún tipo de trampa Quizás no se le cae Detrás A los jugadores Como se le va a caer En este momento Ya los Ampires Están autorizados Por las grandes ligas A cualquier momento Parar el juego E ir donde el lanzador Le dice Enseñame las manos Enseñame tu gorra Enseñame aquí Para ver Si te recordamos Que Michael Pineda El lanzador dominicano En un momento Fue suspendido Porque tenía Pina Resina de pino Aquí en el cuello Y veían Un comportamiento normal Usualmente Aunque en ese momento El Ampire Pudiera tener La prerrogativa De ir Y decirle Pero ya era A discreción Había que esperar Por lo menos Que un El manager Del equipo contrario Dijera Pusiera Impugnada Que fuera O sea Que le llamara La atención Para que el árbitro Fuera a revisarle La gorra O el cuello Al lanzador Ahora ya eso se terminó Ahora en cualquier momento Están autorizados A parar el partido E ir y revisar Cuantas veces Creen necesario Están autorizados A hacer los Ampire Este tipo de revisión Quizás Muchos No estamos acostumbrados Muchos de ellos Se han quejado Amargamente Dicen que no Que no pueden aceptar eso Que eso es un abuso Pero realmente Las reglas son claras Y si siempre se ha dicho Que no es posible Que no hay posibilidades De que tengan Por ejemplo Para los bateadores Usar la resina Es hasta un nivel Del bate Incluso recuerdo A George Brett Se le anuló Un cuadrangular Porque cuando midieron El manejo del equipo Contrario Le dijo a la Ampire Vamos a revisar El bate Porque creo que Tiene más de la cuenta La resina La tiene un poquito Más de la cuenta Vamos a revisarle Y así sucedió Cuando midieron Lo tenía un poquito Más encima O sea que hay un control Para los bateadores O sea que también Debería haberlo Para los lanzadores Y esto quizás Ahora conlleve Que no haya quizás Tantas blanqueadas Recuerde que En este año Ya se han tirado Unos cinco nojiles Varias blanqueadas Y se ha visto Que quizás ahora Se entienda Que con este control No hayan tantas blanqueadas No hayan tantos nojiles Como ya estaba Haciendo una costumbre Porque ya quizás No tengan esa localización Porque realmente Al tu tener El manejo perfecto De la bola Utilizando un aditivo Puedes ponerla Prácticamente Donde tú quieras Poner la bola La bala Donde pongas el ojo Prácticamente Como se dice Un viejo adagio Y ahora con este control También el nerviosismo Porque quizás Muchos ahora Tienen que adaptarse Ya tú estabas Acostumbrado a utilizar algo Al no utilizarlo Quizás tenga El mismo nerviosismo Como dicen muchos de ellos Al no golpear un bateador Al no tirar Un lanzamiento descontrolado Y quizás eso haga También que los números De muchos Que veíamos Ya como grandes lanzadores Quizás puedan tener Alguna merma Esos números Se está jugando Entonces los atléticos De Oakland Están venciendo Cuatro carreras por dos En la parte alta De la séptima entrada Al equipo de los Yankees De Nueva York Los cachorros Están siendo derrotados Por los Marlins Los Marlins 6 Y los cachorros 0 Iniciando la tercera entrada A las 4 y 5 Entonces el equipo De Texas Están enfrentando A los mellizos De Minnesota A las 4 y 5 Los nacionales Los Mets El equipo del dominicano Luis Rojas Están ganando 5 carreras por una En estos momentos Esta es la cartelera Hasta el momento En el día de hoy Vamos a dar un repaso A las posiciones Entonces Como hacemos Como acostumbramos a hacer Aquí en Todo Deporte Para que tengan una idea De cómo van las cosas En el standing De las grandes ligas El equipo de los David Ray de Tampa Tienen 43 juegos ganados Y 28 perdidos En la primera posición Encabezando la división Este De la liga americana Seguido por el equipo De los medias rojas De Boston A medio partido 42 y 28 Los Yankees Deseamos ahorita Que necesitaban Inyección de un jugador Que pueda ayudar En esa alineación Deseamos que estaban Detrás de Ketter Martens Los Yankees Están en la tercera posición 36 ganados Y 33 perdidos A 6 partidos Completos De la primera posición Eso pesa bastante Y sobre todo Como están jugando Estos equipos de Boston Y de los David Ray de Tampa O los Ray de Tampa Eso pesa bastante 6 partidos de diferencia Aún se llaman Los Yankees de Nueva York Los muros del ron Pesa bastante El equipo de los Azulejos de Toronto 33 ganados Y 35 A 8 partidos Y medio De la primera posición Y el equipo De los Orioles Allá abajo En lo último Donde ya no caben más En el sótano 23 ganados Y 46 perdidos A 19 partidos Prácticamente ya Están entregando La temporada Este equipo De los Orioles De Baltimore Con un récord De 23 y 46 19 partidos De diferencia Tienen en los últimos 10 partidos 2 ganados Y 8 perdidos Tenían una racha De derrota Creo que paró En 16 Y ya inmediatamente En los últimos 10 2 y 8 O sea que están pasando Bien negra Este equipo De los Orioles De Baltimore La división central De la liga americana Los medias blancas De Chicago 43 y 27 Liderando Esta división En los últimos 10 6 ganados Y 4 perdidos El equipo De los indios De Cleveland 38 y 29 En la segunda posición A 3 partidos Y medio 7 y 3 En los últimos 10 partidos El equipo De los Reales De Kansas City 31 y 37 A 11 partidos Completos 2 y 8 En los últimos 10 partidos Los Tigres De los Atleticos De Oakland La primera posición 44 y 27 9 y 1 En los últimos 10 Seguido por los Atleticos De Houston 41 y 28 8 y 2 En los últimos 10 Los marineros De Seattle 36 y 36 Jugando para 500 Al igual que el equipo De los Angelinos 35 y 35 Jugando para 500 Los marineros 6 y 4 En los últimos 10 Y los Angelinos 7 y 3 Este es el equipo Que le dio de baja A Albert Ful Se encuentran En la cuarta posición De su división Oeste Y los Rangers De Texas 25 y 44 A 18 partidos Completos De la primera Posición 2 y 8 En los últimos 10 partidos Vamos a ver Por aquí entonces La Liga Nacional Como se encuentran Las cosas Ya para cerrar La edición de hoy De este programa Todo Deportes RD Los metros De Nueva York Encabezando su división Este El equipo De Luis Roja El equipo nacional Podemos decir así La República Dominicana El equipo De los Mets De Nueva York 35 ganados Y 27 partidos 6 y 4 En los últimos 10 partidos Los Phillies De Philadelphia En la segunda posición 33 y 34 A 4 partidos y medio De la primera posición 6 y 4 En los últimos 10 partidos Los Marlins Los Marlins Los Marlins Sus directivos De la República Dominicana Dando el primer Dando el primer picazo Para la construcción De una academia Hay una gran inversión Estuvo Derek Jeter Por aquí Dando el primer picazo Una gran inversión Anunciada para este equipo De los Marlins Aquí en la República Dominicana Con una academia Pero los Marlins Se encuentran En la última posición De esta división Esta De la Liga Nacional 30 y 39 Jugando para 500 En los últimos 10 partidos 5 y 5 8 partidos y medio Detrás De los Mets En el primer lugar En la división central Los Cachorros de Chicago 39 y 31 6 y 4 En los últimos 10 Los Cerveceros de Milwaukee 38 y 32 Un partido completo O sea que está pegada Esta división A 4 y 6 En los últimos 10 partidos Para este equipo De los Cerveceros Los Rojos de Cincinnati 35 y 33 3 partidos completos Que todavía están cerca 7 y 3 De los últimos 10 partidos Los Cardenales de San Luis El equipo más exitoso De la Liga Nacional De más corona 35 y 35 Jugando para 500 Pero ese equipo De San Luis Siempre sorprende Al final Saben cerrar muy bien Sus temporadas O sea que esperamos Que ya Ya con se acerque Al final de la temporada Estén peleando Por este primer lugar O por un puesto Ya en lo que son Los Comodines Para la post temporada Los Cardenales de San Luis A 4 partidos Completos Del equipo De los Cachorros de Chicago Sus altis rivales En la Liga Nacional 4 partidos 4 y 6 En los últimos 10 partidos Y los Piratas Siempre ocupando Los últimos años Las últimas posiciones En el sótano 24 y 44 1 y 9 1 ganado Y 9 perdidos Los últimos 10 partidos O sea que están viendo También bastante negra A 14 partidos De la primera posición Que ostentan Los Cachorros de Chicago Y cerrando Y cerrando ya La División Oeste Ahí todos sabemos O todos esperamos Que los Doyers de Los Ángeles Se alcen con esta división Pero en este momento Sus altis rivales Los San Francisco Giants Se encuentran liderando 45 y 25 45 y 25 7 ganados 3 perdidos En los últimos 10 partidos Los Gigantes de San Francisco Liderando la División Oeste Por encima de los Doyers De Los Ángeles Que han sido los dueños De esta división En los últimos años Los actuales campeones mundiales 42 y 27 A dos partidos y medio Todos decimos Que en algún momento Los Doyers Se van a recuperar Y van a comenzar A liderar su división Que eso prácticamente Lleva su nombre División Oeste Doyer de Los Ángeles Dirían muchos 42 y 27 8 ganados Y 2 perdidos En los últimos 10 partidos A dos partidos y medio De la primera posición Los Paz de San Diego Un equipo excitante Un equipo que todo el mundo Quisiera ver en los playoffs Dado por los del dominicano Fernando Tati Pero también la forma alegre De este equipo Jugar 40 y 32 A 6 partidos completos De la primera posición 3 ganados Y 7 perdidos En los últimos 10 El equipo de los Rockies 30 y 41 6 y 4 En los últimos 10 15 partidos y medio Está todo prácticamente perdido Y como decíamos anteriormente El equipo de los D-Bag No han tenido Una gran oportunidad De victoria 20 ganados Y 51 perdidos Una racha de derrota De 10 En los últimos 10 partidos 0 y 10 Este equipo de los D-Bag De Arizona Así que este es un repaso Sobre la actividad de hoy También dando la actualización De las votaciones Para el Juego de Estrella Y ahora con las posiciones Entonces ya vendríamos La semana que viene Ampliar Lo que pueda suceder En la semana Ya en las Grandes Ligas Ya hay que Dándole calor A las noticias Que suceden En el mejor béisbol del mundo El béisbol De las Grandes Ligas Y no cargantando También para lo que es El inicio En octubre De nuestra pelota dominicana Que cada día Que cada día También tiene elementos Interesantes Que resaltar Volveremos Si Dios quiere La próxima semana Así que se me cuidan Y que Dios los bendiga 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 Y que Dios los bendiga